Cambiar todo. Nadie está destinado a vivir una vida de pobreza, porque cada uno de nosotros tiene la capacidad de cambiar todo en esta vida. La ley de adreacción es la ley de la creación y permite a cada persona crear la vida que quiera. Cada persona tiene sus propias circunstancias, únicas que superar, pero cada persona tiene la oportunidad de lograr cualquier cosa y cambiarlo todo.